En estos días nos reunimos con el Ministro del Interior, con Jorge Larrañaga, para analizar la situación del Departamento de Colonia en lo que respecta a la seguridad y también para trasladarle la necesidad de que necesitamos más efectivos en el Departamento de Colonia, un departamento que cuenta con 335 efectivos operativos cumpliendo distintas actividades en la calle y bueno, tenemos 108 efectivos que están con licencia médica, algunos desde hace 8 años, por tanto también con el voto nuestro se aprobó en la ley de presupuesto que existe una revisión de todos estos casos para ver si pueden ser reintegrados o si pasan a retiro. Analizamos esto, analizamos que bueno, que nosotros necesitamos tener más vacantes, lamentablemente en los últimos años cuando gobernó el Frente Amplio, muchas de las vacantes del Departamento de Colonia fueron asignadas para Montevideo, para Canelones y bueno, era un reclamo nuestro que no fue respondido por el anterior Ministro Bonomi y entendemos que bueno, que ahora tenemos que avanzar en eso. También le solicitamos nuevos móviles para el Departamento de Colonia, un departamento que si bien tiene móviles en cantidad, es una flota que ya tiene ciertos años y que bueno, como todo vehículo que tiene muchos años, muchas veces tienen rotura y dejan de estar en funcionamiento por unos días. Entonces digo, ese es el compromiso que tuvimos por parte del Ministro, nos aseguró que iba a enviar camionetas y que iba a enviar patrulleros para el Departamento y bueno, eso también nos dio mucha alegría poder concretar una gestión y un pedido que se haya tenido una respuesta favorable. Lo mismo que la necesidad también de contar con más tecnología para hacer un trabajo de inteligencia y bueno, esto también va a ser de esta manera. Así que bueno, muy conformes con el resultado de esta reunión dado que vinimos con cosas favorables para el Departamento.